Ahí está. Oye, sírvanse. Claudita, tú vienes por acá, ¿ah? Ya. No, por ahí, por ese ladito. Ya. ¿Ah? Me siento como Rodrigo Bastido. No, él está medio dormido, ¿cachá? Está como en ocho. Entonces empezáis, como súper despacio, le empiezan a tocar por el borde del pantalón. Dale. Ya. Vamos a marcarla primero. Vamos a marcarla. Después la hacemos con música. Lógico, ya. Por el borde del pantalón. Entonces le toco acá. Con mucha sutileza, que se yo, él como que todavía no despierta. Como estamos en un horario mazotino, te vamos a saltar esta zona y pasáis directo para acá. Subís por ahí. Le agarráis como un poco la... Y aquí a esta altura ya te acercaste. Uy, estoy agarrando el director. Y lo agarráis. Saca, saca. Si yo soy la directora, bueno. Ya. Y entonces le traes ahí. Y ahí, como tú vas a hacer, entonces ahí tú abrís la boca. ¿Qué hago yo? ¿Me mojo los labios? No, tú. Mira, ya. Abre la boca, Claudio. Acércate ya. Esto estamos marcando. Ahí está abriendo la boca, ¿no es cierto? Él la tiene así, claro. Ahora júntenla. Y ahora tú también abre un poco esa parte, sin necesariamente la lengua. Eso. ¿Ves tú? Que ahí... ¿Ah? Y luego empieza el poco de zarandeo para un lado, zarandeo para otro, mucha mano, pelo. Incluso puede ser como... Mmm, algo así. Ya. ¿Ah? ¿Qué hacemos con música? 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 No, pues estamos marcando la escena, pues pollo, por Dios. Ya, eso. Con manito, rodilla, pasamos. Oye, oreja, boca, tú primero. Atento, esa es la de Bello, toma uno, pollo y Claudia, pollo y conserva. Acción. No, 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 no. No, primero. ¿Qué era el aviveste? No, si para... No, saltamos la zona. Huello, oído. En rigor debería ir si el del otro lado para que se viera por la cámara y lo marque mal, perdón ¿Cuándo de la boca? ¿Cuándo? Cuando ella la abra primero tú que tú está ahí goza nomás, disfruta yo creo que sea actor no debería coser ya abre la boca primero lentamente como a morderte yo ya desperté si, ya despertaste seguiría así como ahí empezáis a despertar no, 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 no ya, ya, ya corte, corte no concentraste todo el rato Ya, te gusta un poquito Oye, yo quiero hacer un comentario De directora, se fijan que El pollo, digamos, para tratar de no Entregarse a la escena, digamos De no ir a tener lo que De no que le pasara lo que a Juan Manuel le pasa Cuando la pata salta el poal y todo Tenía esa cosa como defenderse Y recurrir al sentido del humor Y en el fondo En el fondo Si no, no habría Quiero preguntarle algo en privado, ¿puedo? ¿Por qué te pones tan nervioso? ¿Te da miedo que te pasen cosas? No, debe ser porque hay como medio millón de personas viendo la escena